Nada que sorprenda, ¿eh? Nada que nos sorprenda porque lo veníamos anticipando, pero es una corrección importante, eso es lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque las más de 40 consultores económicas que participan del relevamiento del Banco Central ajustaron su proyección y esperan un piso de inflación para este año de 73%, exactamente de 72,6%. Pero lo más llamativo es esta corrección de 7,5 puntos de un mes al otro. Otro punto importante es que las consultoras que mejores les fue en los pronósticos en los últimos años esperan como mínimo 75% de inflación. Y acá lo que vemos es lo que se espera mes a mes. En mayo, con la corrección, fíjense cómo van subiendo las líneas, esa es la nueva proyección. En mayo se espera 5,2%, esto te lo venimos anticipando. En junio, muy importante, con aumentos, por ejemplo, de tarifas, que suceden que vos recién los vas a ver en la tarifa de julio, ya tiene un piso de 5%, o sea, es muy elevada la inflación. Y fíjate, Antonio, que no baja del 4% hasta diciembre. ¿Qué hay que ver qué pasa? No, para noviembre, pero en diciembre te va a volver a subir. Noviembre, perdón. Claro, pero en diciembre te va a volver a subir, porque es un mes históricamente de suba. Estacionalmente siempre sube por recalentamiento de la economía, aumento del consumo. Así que 4%. ¿Qué se espera con este dato? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, cubrirnos contra el riesgo inflacionario, no tener pesos que no estén atados a inversiones que nos den el rendimiento que va a tener la inflación, como mínimo 75%. La inflación más alta desde 1991 vamos a tener este año, que fue la última hiperinflación que tuvo Argentina. No, pero aparte, el último argumento que tenía Alberto Fernández para criticar al gobierno de Macri era la inflación interanual de Macri, que ya está, ya la rompió. Ya con la última anualizada, que le dio 58%, esa fue la inflación efectiva que tuvimos en el último año, ya lo superó a Macri. Ahora, ¿y qué haces con el Fondo Monetario? Pues la inflación acordada con el fondo era entre 38 y 48. Es uno de los puntos que no vamos a cumplir, pero te diría, es grave lo que voy a decir, el menos grave, porque no vamos a cumplir ninguna de las metas para el segundo trimestre. Si en este momento se está yendo la revisión del fondo, en realidad esta semana se va a ir del primer trimestre y como adelantamos un poco las fechas, hicimos algunas cuentas creativas, cumplimos las metas. Pero ya para las metas del segundo trimestre vamos a estar muy complicados en reservas, en déficit fiscal y obviamente, como vos decís, también en inflación. Recordemos que no tenemos presupuesto, ¿no? Estamos con el presupuesto del año anterior. Otro desafío clave del Ministro de Economía que por DNU va a intentar sacar un presupuesto. ¿Con qué inflación? Porque el presupuesto tiene una inflación del 33%. Es uno de los puntos interesantísimos a ver cuando salga este presupuesto. Igual probablemente esté por debajo de la que espera el mercado. Permiso.